Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy a la visita a esta vivienda tutelada de FAEMA. La verdad es que es un placer poder estar aquí porque es una visita que dejamos pendiente antes de la pandemia. Este año pusieron en marcha alguna vivienda más hasta llegar a las 15 y desde la asociación nos habían pedido varias veces que vinieramos a verlas, que vinieramos a conocer a los chicos, a las chicas que están aquí, a compartir un rato con ellos. Y bueno, por las circunstancias tan difíciles que hemos vivido estos meses ha sido imposible el poder realizar esta visita y por eso hoy es importante también el estar aquí, el ir recuperando esa cierta normalidad que tan necesaria nos es a todos, especialmente también a las personas con problemas de enfermedades mentales en este caso. Y venimos aquí a ratificar también el compromiso de la Junta, el compromiso del presidente Mañueco con las personas enfermas de salud mental. Un compromiso que se plasma en estos presupuestos, por ejemplo, que se aprobaron la semana pasada, en una figura muy importante y muy demandada por FAEMA, muy demandada por las instituciones, que es la figura del asistente personal. Vamos a incrementar un 43% la línea que destinamos dentro de los itinerarios de inserción de personas con discapacidad para fomentar la vida independiente de las personas, para ayudar a pagar esa vivienda y que cuenten con un asistente personal. El último presupuesto que se destinó era de 1,4 millones de euros y vamos a destinar un total de 2 millones de euros. En el último programa participaron 119 personas con discapacidad dentro de estos itinerarios de inserción en que promovíamos precisamente la adaptación, la integración, la autonomía personal con un total de 61 viviendas. Porque la figura del asistente personal, en el fondo, es lo que persigue. Facilitar a esas personas su autonomía, facilitar la integración dentro del mercado laboral y facilitar una normalización de su vida diaria y de su día a día. Somos la segunda comunidad que más prestaciones de asistente personal tenemos, 1.561 personas. Solo nos supera el País Vasco y en el resto de las comunidades esta prestación es prácticamente inexistente. De esas 1.561 personas, 576 son personas que tienen una enfermedad mental. Por eso entendemos que es muy importante seguir apostando por esta prestación y seguirla fomentando y seguirla incrementando con programas, por ejemplo, como el que les indicaba anteriormente, pero también apostando por la formación de personas con discapacidad para que se formen como asistentes personales. El año pasado hubo 95 personas de las que 69 tenían enfermedad mental. Casi el 40% logró un empleo y entendemos que es una de las líneas en las que nos tenemos que seguir implicando, en la que tenemos que seguir ampliando, así como ampliando la figura del asistente personal a nuevos colectivos. Hace poco el presidente Mañueco presentaba el plan contra la soledad y el aislamiento social de las personas mayores y uno de los pilares sobre los que va a pivotar precisamente ese plan es sobre la figura del asistente personal. Ojo, que no hay que confundir con la ayuda a domicilio. Son dos prestaciones totalmente diferentes y dos prestaciones complementarias en función de las necesidades que tiene cada una de las personas. El asistente personal es una figura que se da en todas las edades. El 8% de las 1.561 personas que yo decía anteriormente son menores entre 4 y 17 años. Igual que fuimos pioneros con un proyecto de pilotaje en España en el año 2017 de la figura del asistente personal con PREDIF, queremos seguir avanzando en este sentido porque así nos lo están demandando asociaciones como en este caso FAEMA, con la que colaboramos activamente. Ellos tienen ahora mismo aquí en Ávila 15 viviendas tuteladas que dan servicio a 67 personas y dos centros de días en los que se atienden a 215 personas. Pero además se colabora con 1,7 millones de euros a la asociación a través de distintos programas. 700.000 euros van destinados a prestaciones vinculadas a los servicios. Y de esos 172, 174 personas que acceden a esa prestación, 162 son para la figura del asistente personal. De ahí la importancia de seguir apostando por este recurso, de seguir apostando por esta prestación. Es nuestro compromiso el proteger a las personas mayores, el proteger a las personas más vulnerables, el proteger a las personas con discapacidad, el darles lo que ellos nos reclaman, lo que ellos nos piden, el escucharlo y el poner todos estos servicios en marcha para continuar modernizando los servicios sociales de Castilla y León. En esa línea vamos a seguir trabajando. Ahí están los presupuestos para el año 2022 que lo demuestran y esperamos seguir contando y apoyando a asociaciones como FAEMA en este caso. La verdad es que la consejera ha dado un resumen espectacular de todos los servicios que viene colaborando con la asociación. Yo por centrarme más en el recurso de viviendas supervisadas, como bien ha dicho Isabel, tenemos 15 viviendas. Esta es la última que hemos puesto en marcha. Atendemos a 69 personas con discapacidad. Fundamentalmente vienen de la provincia, que sabéis que es más complicado tener servicios especializados en la provincia o tienen más necesidades de apoyo. Vienen derivados también de fundaciones tutelares como FECLEN, como la FASCIL. Luego también las edades son muy variadas. Se contemplan desde los 19 años hasta los 75. Complementan el recurso de viviendas supervisadas con centros o bien con la figura del asistente personal. Trabajamos fundamentalmente en planes de vida. Algunos también están en itinerarios de inserción laboral, otros trabajan en nuestro centro especial de empleo. Lo que pretendemos es que la persona elija, que no se estanque solamente en un recurso. Yo creo que la grandeza también de la Junta de Castilla y León es que tienen la doble vinculada. Ayudan para lo que es el alojamiento, más luego complementar con otros servicios de apoyo. Todas las viviendas tienen una cuidadora de referencia y luego se complementa con un equipo multidisciplinar. En total son 26 trabajadores específicos para esta red de viviendas. Está el director, el coordinador, trabajadores sociales, psicólogos, intermediación laboral. Un abanico amplio para que ellos puedan desarrollar su plan de vida. Luego centrándonos también en el esfuerzo que ha hecho la asociación cada vez que abrimos una vivienda. Porque de las 15, todas son en propiedad, salvo una que fue cedida hace años por el Ayuntamiento de Ávila. Estas dos viviendas, que las hemos comprado, equipado y reformado, ha supuesto una inversión de algo más de 282.000 euros. Sí que hemos conseguido la financiación de 7.500 euros para el equipamiento a través de una subvención de la Consejería de Familia, del IRPF, y 7.000 euros que nos subvencionó también CaixaBank. Luego, centrándonos o complementando un poco el servicio de asistencia personal, recientemente nuestra federación ha hecho un estudio de investigación junto con FAEMA sobre la figura del asistente personal. La metodología que se ha utilizado ha sido el retorno social de la inversión. Esto significa que cada euro que se ha invertido en el servicio de asistencia personal ha retornado 3,59 euros. Entonces, la verdad es que invita a seguir fomentando esta figura, porque al final se ve que genera empleo, genera servicios, genera atención. Concretamente, en Castilla y León se han generado 165 puestos de trabajo de asistentes personales. Tengo que decir que en Ávila son 65, que es un número muy prudente y muy aceptable. Y de estos 65 que creamos en Ávila, 43 son empleos que se han creado en la provincia. Que sabemos que siempre el trabajar el empleo en el medio rural, pues creo que es un reto de todos. Y nada más sobre, la verdad es que contentos de tener aquí a Isabel. La dichosa pandemia ha pospuesto esta visita, porque creo que también se pone en valor el compromiso de la Junta de Castilla y León, el esfuerzo que está haciendo la asociación. Y ojalá podamos abrir más viviendas y más recursos para Ávila. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. Yo a la consejera, así que quería preguntarle por otros. Sí, sí. Buenos días. Desde el Ayuntamiento del Templo han manifestado su preocupación porque hay una vivienda ocupada en la localidad, en la que al parecer hay varios menores. Sí que dice la alcaldesa que los días están al tanto de la situación. No sé si desde servicios sociales se ha hecho algún tipo de intervención. Y bueno, ¿cuál es la situación de esos niños? Sí, a ver, es una familia que ya tiene, que está localizada, por decirlo de alguna manera, dentro de los servicios sociales, que tiene antecedentes sobre ocupación de más viviendas dentro de la misma zona del tiemblo. Y desde los servicios sociales se les ha ofrecido, en más de una ocasión, una vivienda con un alquiler social que precisamente sería subvencionable. También se le podría apoyar económicamente a través de las ayudas de emergencia. La familia, hasta el momento, ha rechazado esa vivienda o ese alquiler social que se le propone desde los servicios sociales. Actuaciones que se están realizando los equipos sociales, a través de los CEAS, a través de los equipos de intervención familiar, realizan un seguimiento continuo de la familia. Tenemos que decir que son siete menores los que hay, que los menores están escolarizados, todos ellos, en el tiemblo, que están alimentados, en este caso, a través del banco de alimentos, que las condiciones de higiene que tienen los menores son las adecuadas ahora mismo, y lo que sí hemos hecho es intensificar el seguimiento que se realiza sobre la familia, ponernos en contacto también con las consejerías de educación, la consejería de sanidad, para intensificar ese seguimiento, por si en algún momento hubiera una causa de desamparo de los menores, el actuar de manera inmediata en este caso. Pero como ya les digo, es una familia que tiene más antecedentes en este sentido y que, por supuesto, está localizada y está controlada, por decirlo de alguna manera, por los servicios sociales. Voy a preguntar también por las ayudas contra la pobreza energética. ¿La semana conceder ya la próxima semana? Sí, a partir de la semana que viene se empezarán, tenemos ya localizado el listado de aquellas personas que son vulnerables severos, por decirlo de alguna manera, los perceptores de pensiones no contributivas, de ingreso mínimo vital o de renta garantizada de ciudadanía, aquellos que tienen unos ingresos inferiores a los 5.000 euros en el caso general, y a partir de la semana que viene se les empezará ya a ingresar en las cuentas, se les notificará que se les va a ingresar, por supuesto, por si alguno de ellos hubiera cambiado de domicilio o de cuenta, y se les empezará a ingresar en la cuenta esas ayudas. Fue el compromiso del presidente Mañueco que lo íbamos a hacer antes de que acabara el año, con recursos propios y a partir de la semana que viene empezamos a hacerlo. ¿Suelvan a ser los requisitos? No sé si hay alguno más. ¿Y a cuántas personas calcula que se puede llegar? A partir de 45.000 familias es lo que tenemos, y los requisitos, pues eso, ser, que estén considerados, dentro de los que tenemos localizados, personas vulnerables en estado severo, de una vulnerabilidad severa. ¿Una pregunta más? Nada más. Gracias.